Este mismo día, empieza un poderoso milagro en tu familia. En este momento que me escuchas, recibes mi poder y mi amor. Estoy empezando contigo. Te quiero fortalecido, porque a través de tus labios, tus manos, tus ojos, tu carácter, tu manera de ser, serás el instrumento santo para que este hermoso milagro pueda suceder. Eres muy importante para mí. Siempre te digo que te amo. Y quiero que transmitas, este mismo amor, a quienes están bajo tu cuidado. Ellos necesitan ayuda. Y tú, tienes fe. Diles hoy cuánto los amas. Hazles entender, que los comprendes. Acércate y pon tus manos sobre su cabeza. Bendícelos. Ora por ellos. Enfoca todo tu amor, tus recursos y tu tiempo, primero en los que amas. Los que viven en tu hogar. Piensa en tus padres. Tus parientes. En los que viven apartados por ofensas del pasado. Perdónalos. Perdónalos y ámalos. Trátalos a todos muy bien. Verás a tu familia prosperada y bendecida. Viviendo en armonía. Recogiendo los frutos maravillosos de tu oración y tu esfuerzo. Aliméntalos con la palabra divina que has recibido. Tenles paciencia. Hazles sentir que pueden regresar al hogar. Después de un día difícil. Porque es el único lugar donde pueden recibir sincero cariño. Habrá momentos en que les vas a señalar las cosas que hacen mal. Y les mostrarás el camino. Si ellos aprecian tu amor. Recibirán tu reprensión. Pero si no lo hacen. Ponlos en oración. Estoy trabajando en sus corazones. Y un día. Van a recapacitar. Reconocerán su equivocación. Y sus pasos. Voy a enderezar. Cuando tengas problemas familiares. Te pido que me busques en oración. Y no aceptes enojo y frustración. Deja esas emociones negativas. Para los que no me conocen. Para tus problemas. Para tus problemas. Siempre hay una salida. Para tus preguntas. Existe una respuesta. Yo tengo una solución. Para tu preocupación. Pídeme fuerzas inmediatamente. Pídeme fuerzas inmediatamente. Cuando te sientas tentado. A levantar la voz. O a responder con gritos. Para que no ofendas. A mi santo espíritu. Que vive en tu corazón. Refúgiate en mí. Cuando ya no puedas más. Clama a mí. Y yo te responderé. Cuando necesites ayuda. Puedes tener. La seguridad. De que estaré contigo. Y te daré la mano en todo. Te guiaré con amor. Te haré sentir protegido. Tu hogar será muy bendecido. Con abundante paz. Felicidad plena. Provisión inmensa. Porque para mí. No hay imposibles. Dime que me crees. Abre tus ojitos. Siente mi tranquilidad. Tu corazón se está llenando de paz. Ahí mismo donde estás. Mi presencia. Te está rodeando. Siénteme. Tu espíritu. Estoy abrazando. Te estoy dando. Te estoy dando el derecho de vivir. La gente a tu alrededor. Está llena de tensiones. Van a tratar. De contagiarte. Con su confusión. Y van a tratar de cargarte las consecuencias. De sus errores. Pero no vas a permitir. Que las emociones de otros. Te llenen de ansiedad. Y te sacudan. Aquí donde estamos. Tú y yo. En este momento santo. Puedes olvidarte. Del mundo. Por un rato. Y disfrutar en tu interior. Este sentimiento. Tan grato. Es bello para mí. Y espero que para ti. Sea maravilloso. Podemos hacer lo mismo. Cada día. Por la mañanita. O en la madrugada. Cuando abres tus ojos. Yo estaré listo. Para que tengamos. Un momento de comunión. Unos minutos. De comunicación. Si tú supieras. ¿Hasta dónde estás llegando? En este rato que te tomas de mi mano. Ante mi mismo trono. Estás arrodillado. Este es un día muy especial. Y no lo podrás olvidar. Estoy poniendo un sello en tu corazón. Y ante el universo entero. Estoy declarando que eres mío. Vas a cambiar. Tu manera de pensar. Cuando entiendas lo que te digo. Te darás cuenta. Lo mucho que te amo. Y que en una manera maravillosa. Eres muy bendecido. Tendrás la seguridad. De que en verdad. Puedes lograr tantas cosas. ¿Quién puede desafiarte? Eres mi hijo. Nadie puede derrotarte. Yo estoy contigo. Mi amor es la fuerza más poderosa del universo entero. Yo no soy como un padre terrenal que se acobarda. Que se va y se olvida para siempre que tiene un hijo. Si tu padre te trató mal. No me compares con él. Yo soy muy diferente. Y hoy lo has entendido. Mientras tu mente acepta esta revelación tan majestuosa de mi cariño. Quiero que sigas un rato más aquí conmigo. No tienes que hablar. No me digas nada. Solo disfruta cada segundo. Y deja aquí todas tus pesadas cargas. Este día. Más tarde. Cuando salgas de tu casa. Tu rostro reflejará mi paz. Todo tu ser. Estará lleno de calma. Nadie podrá contagiarte. Estará lleno de calma. Con emociones malas. Estoy a tu disposición. Deseo volver a cubrirte con amor. Todos los días. Al salir el sol. Te amo y te espero de nuevo aquí cada mañana. Ponte en mi lugar. ¿Cómo no voy a amar y bendecir a alguien como tú? Mi mayor deseo. Mi mayor deseo es darte salvación eterna. Dios. Que no le temas a nada. Que no le temas a nada. Que siempre te sientas muy amado. Protegido. Y camines en este mundo con tu frente en alto y rodeado de mi amor. Di mi vida en aquella cruz para que hoy camines de victoria en victoria y no de llanto en derrota. Resucité al tercer día para que vivas una vida sobrenatural y no te conformes tan solo con lo material. En este mundo todos pueden sufrir soledad y aflicción, rechazo y dolor. Pero tú eres diferente y si un día te sientes débil, te cansas y las emociones confunden tu alma, ponte de pie levanta tus brazos en señal de victoria. Grita a los cuatro vientos que tú eres mi hija y hijo. Eres fuerte, valiente, vencedor de mil batallas, campeón entre los fuertes. Entre los fuertes, a ti nada te derrota, nadie te vence. No estás solo ni eres un alma solitaria. no puedes conformarte con vivir en depresión y oscuridad. Ven aquí, te estoy llamando. Aquí a mi presencia está tu lugar. Cuando tus rodillas tocan el suelo, mis ejércitos vendrán con espadas con espadas resplandecientes, partirán el viento, harán pedazos la maldad y cuando tu enemigo espiritual mire cuánto poder y gloria te rodea, huye despavorido, te grita de lejos, pero no se atreve a venir y sus amenazas, aunque las escuches, nunca llegarán a ti. Ese cobarde, mentiroso, no tiene ni el valor ni la fuerza para hacerte daño. ¿A cuántos valientes estoy hablando? Te estoy hablando a ti. Escúchame. Este mensaje está escrito para que se fortalezca tu alma, para que guardes estas palabras en tu mente, para que las cantes en tu corazón. levanta tus brazos nuevamente y dilo en voz alta. Soy amado eternamente por mi Padre celestial maravilloso, mi Señor y mi Dios. Soy sano, soy libre, prudente y sabio. tengo la destreza y la lealtad de un verdadero guerrero vencedor. Así quiero que te sientas cada mañana. Deseo que esta fe tenga profundas raíces en mi palabra. Hijita, hijito, estoy contigo. No necesitas a nadie más. No le ruegues a nadie por atención y amistad. Hijita, hijito de mi corazón, seguiré buscando todas las formas posibles para que los detalles más pequeños puedas percibir mi amor. Dime que tú también me amas con todo tu corazón. Ninguna de tus oraciones quedará sin respuesta. desde las cosas que te parecen más grandes hasta las más pequeñas. Te voy a responder y siempre lo mejor, lo más bello te daré. Estamos tú y yo entrando a otro nivel. Aquí en la tierra de tu bendición se camina por fe y no te debes de guiar tan solo por lo que tus ojos ven. Si encuentras problemas, no temas. Si sufres pérdidas y dolor, no tengas miedo. Estoy aquí con mi poder majestuoso te defiendo como un padre cariñoso te rodeo de ternura y amor. El arma más poderosa que tienes es tu confianza en esta palabra, en la seguridad que llevas en tu alma de que tu padre celestial te valora y en verdad te ama de una manera linda, dulce, hermosa, majestuosa, incomparable, divina, eterna, sobrenatural. no hay emoción más tierna que el sentirse tan amado y protegido aún en medio de las batallas más crueles y sangrientas. cuando el enemigo cree que te ha vencido y aunque te mires manchado por el lodo en el que has caído, tú te levantas con tus ojos llenos de lágrimas, pero fortalecido en el poder de mi santo espíritu que inunda tu corazón. Sigue así, paz muy bien, quiero que continúes caminando por fe, por amor, por lealtad, con esperanza y sinceridad, porque sabes que al otro lado de los obstáculos te espera una vida de bendición rodeado de mi gracia y bondad. Me alegra mucho que cada día te levantes con tanta alegría y firmeza. Ya no estás encadenado a recuerdos del pasado ni aceptas pensamientos de soledad y tristeza. Me alegra mucho que cada día estás comprobando por ti mismo que mi poder es real y que aún más cosas puedo hacer y hacer contigo si persistes en esa fe tan bella que me das. Es la ofrenda más hermosa que me puedes traer. tu corazón tu entrega tu fe esta seguridad en tu alma de que mi respuesta es segura aunque aún tus ojos no los vean. vas a llegar vas a llegar muy lejos volarás muy alto tienes la puerta abierta a mi santo trono cuando necesites algo te lo estoy confirmando te voy a responder te amo y siempre en mis santas manos te voy a proteger así fue así es y así será ahora tú dime que lo crees la sequía termina y la cosecha comienza las pruebas que atravesaste te han estado preparando para esta gran bendición que se acerca te escucho cuando te desesperas y me preguntas cuando va a llegar y te digo una vez más el cumplimiento de mi promesa está tocando a tu puerta haz tu parte levántate y abre pon a trabajar tu fe sal a recibir tu bendición con una actitud de triunfador no salgas a buscar obstáculos no busques pretextos para quedarte sentado no permitas esas dudas que marchitan tu fe tus talentos y tus dones están a punto de florecer aquí en la tierra hay un jardín maravilloso y es aquí donde te necesito tú eres más que una flor eres un árbol frondoso que le da sombra a todo el que viene buscando mi presencia quiero usarte para que bendigas a muchos para que le hables a tu familia del amor para que extiendas tu mano y ayudes al que sufre mientras repartes y das una lluvia de prosperidad sobre tu casa se derramará hijita hijito prepara tus herramientas la cosecha se acerca sal y percibe el olor del campo listo y preparado para que puedas triunfar tu eres uno de mis escogidos te voy a fortalecer te voy a levantar alejaré de ti toda escasez y necesidad pero hazme caso ahora no seas como esos que me ignoran que se la pasan jugando perdiendo su tiempo en necedades y cuando ven que todo les sale mal me empiezan a culpar siempre se están quejando y acechan a la gente buena como tú porque quieren arrebatarles las bendiciones que yo les voy a dar el fruto de esta cosecha que viene es tuyo no mandes a otros a recogerlo aquellos que no aprecien mi gracia arrojan mis bendiciones al suelo a nadie a nadie le confíes los dones que te doy no entregues tus hijos en las manos del devorador no abras la puerta de tu hogar al destructor ven ven cada mañana me tienes que escuchar te daré la sabiduría para que salgas adelante y en todo puedas triunfar para que tu cosecha sea abundante y aún más esta etapa en tu vida te está preparando para algo tan maravilloso que vendrá espera eso y mucho más de tu padre celestial yo no te bendigo con migajas derramo sobre ti lluvias de abundancia créelo acéptalo y dime siempre que me amas te sacaré del desierto te llevaré a la victoria y a la felicidad que tanto necesitas lo hago porque te amo eres de gran valor para mí y tengo un gran propósito para tu vida ponme mucha atención porque estas palabras que oyes y lees son verdaderas no están vacías yo sé que esta situación que estás viviendo te ha entristecido y se te hace difícil enfrentar cada día con alegría hoy estás atravesando por dificultad pero tu vida está a punto de cambiar de manera sorprendente y sobrenatural fueron muchos días de tristeza e incomprensión pero hoy se acaba tu camino en este desierto el mundo trató de cegarte trató de sacudir tu fe pero no fuiste derrotado hijito mío lograste llegar al final de esta larga y dura prueba a partir de ahora haré que tus días sean mejores te haré sonreír nuevamente todos los que te rodean verán como mi fuerza y mi poder te han renovado de manera sorprendente mi sabiduría te ayudará a resolver todos estos problemas a los que te has enfrentado después de esos días de sequedad en el camino de la soledad por el que tuviste que pasar tuviste sed te cansaste te sentiste débil pero tu fe y tu amor por mí y por tu familia te dio la energía para levantarte y seguir caminando continuaste perseveraste hasta el final y hoy envío nubes cargadas de una lluvia especial agua viva de bendición bálsamo de sanidad para tu corazón estoy llenando tu alma con mi espíritu de amor aún es válido el pacto que hice contigo siempre te escucho y está atento mi oído te doy mi atención cada vez que te acerques ante mí en oración e invocas mi santo nombre hoy estás enfrentando a un tiempo de grandes milagros y maravillas que te alcanzarán a ti y a tu familia por tu lealtad y tu fidelidad por tu perseverancia en no rendirte en medio del arduo camino por haber creído en mí y confiarme tu destino yo no te voy a fallar porque te amo mucho hijito mío sé los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien no de mal entregaré en tus manos lo que tanto me pides dime nuevamente con tus labios que es lo que tanto deseas y te escucharé desde el cielo y cumpliré el más puro anhelo de tu corazón alégrate hijo hija porque el sufrimiento ha terminado ahora se acerca el momento de tu victoria dime que me crees te amo has llegado a creer que yo no estoy a tu lado has llegado a pensar que te he abandonado pero quiero decirte hoy que siempre he estado atento a tus oraciones que siempre he visto con amor cada una de tus lágrimas derramadas en mi presencia hoy estoy aquí para decirte que te amo y que eres especial para mí no hay mayor satisfacción para mí que saber que tú eres mi hijo y que yo soy tu padre tu madre tu hermano tu Dios a quien tú puedes acercarte confiadamente sin ninguna condenación yo estoy aquí con los brazos abiertos para ayudarte para abrazarte para levantarte debes saber que yo soy un Dios bueno y nunca cambio soy el mismo ayer hoy y por los siglos siempre te he amado y siempre te amaré no dudes en pedirme lo que quieras si te di a mi hijo como no te daré con él todas las cosas hoy es el día de tu milagro el día de tu victoria aprópiate de cada una de mis promesas esa enfermedad tiene que huir delante de mi presencia esos espíritus que te han querido atormentar hoy doblan rodilla ante mi nombre que es sobre todo nombre esa situación familiar y financiera en este día se arreglan solamente créeme a mi yo soy tu ayudador quien te sostiene quien te levanta quien te da nuevas fuerzas para seguir si nadie más ha creído en ti yo siempre he creído en todo el potencial que yo mismo puse dentro de ti es tiempo de que te levantes y resplandezcas yo soy tu dios que te esfuerzo nunca te dejaré nunca te desampararé toma mi mano y caminemos juntos en este día te mostraré los planes que tengo para ti búscame en la intimidad háblame y yo te responderé te amo y siempre te amaré si tú supieras y sintieras cuánto me gusta hablar contigo cada día a ti te hace mucho bien también quieres oírme deseas venir y darme un tiempo pero a veces se te olvida estás atribulado cansado tu mente se llena de pensamientos se apresura y se preocupa por todo lo que tienes que hacer pero las fuerzas se te acaban porque tu vasija está vacía necesitas venir a escucharme a traerme tus peticiones a sumergirte en este río de aguas vivas verás como las cosas cambiarán te sentirás diferente tu ánimo mejorará tu cuerpo y tu espíritu estarán más fuertes estarán más fuertes todo lo que te pido es tan solo un tiempecito ya lo sé tienes tantas cosas por hacer pero solo quiero que me des unos minutos y te asegures de traerme tu fe es lo único que necesito inténtalo te lo digo otra vez ven por la mañana por la noche y a la hora que quieras hacerlo aquí estoy listo de la miel de la roca y del trigo divino te alimentaré aquí en mi presencia no existe el tiempo los minutos que me traigas los transformo en fortaleza y aliento gozo divino paz maravillosa entusiasmo sobrenatural sabiduría santa lluvias de bendiciones que sobre ti se derramarán ríos que vienen del cielo mares eternos cristalinos y plenos cuando vienes ante mi con toda tu fe entras en otro nivel sientes que tu alma descansa contemplando un paisaje tan lindo tu mente se tranquiliza tus pensamientos se estabilizan no hay nubes ni tormentas no hay vientos desgarradores ni amenazas violentas aquí aquí está tu lugar quédate un poquito más abre tus manos y toma todo lo que de aquí te puedas llevar guarda en tu corazón todas estas bendiciones llena tu bolsa de dones cubre tu espíritu con mi manto de fortaleza que maravilloso que belleza siente el toque de mi mano sobre tu cabeza el fuego de mi santo espíritu que quema toda impureza estos minutos que me das cada día están transformando tu vida poco a poco paso a paso así debe ser no podemos apresurarnos no debes de correr quiero que sientas y entiendas el valor de este proceso me vas a conocer profundamente de tal manera que no habrá de nuevo ninguna duda en tu mente y aunque yo guarde silencio en tu situación más fuerte vas a saber que te amo y que tarde o temprano extenderé mi mano para socorrarte estás a punto de entrar por puertas nuevas y mejores que esas que se te habían cerrado tuviste fe creíste en mi poder yo mismo te voy a regresar las cosas que perdiste en el pasado muy pronto verás tantas bendiciones valiosas que estás acumulando ya no te enfoques en pérdidas relaciones rotas o fracasos si fue por tus errores ya te arrepentiste si alguien te robó no guardes rencor saca los pensamientos de odio y venganza de tu corazón si fuiste engañado la tristeza ya has superado ahora ya sabes en quienes no puedes confiar no te afanes con todo lo que quedó atrás fija tu mirada hacia adelante en tantas bendiciones nuevas que quiero darte vamos hacia la victoria por un camino nuevo mira hacia el horizonte hay una montaña que subir al otro lado bajarás con ánimo y fortaleza más allá están los campos listos para la cosecha hijita hijito estás vivo quiero que estés convencido del valor que tienes para mí pero también ámate a ti mismo honrate obedeciendo mi palabra ahora cuidando tu alma tu espíritu y tu salud cada mañana abre tus ojos con esa seguridad divina de que tienes una vida por delante llena de frutos y un propósito que te he dado ya el triunfo de tu familia tu éxito y tu prosperidad están en el futuro ya tienes la sabiduría suficiente para llevar felicidad a los corazones que sufren en este mundo y mientras escuchas mis palabras tu mente tu alma tu espíritu se llena de una felicidad sobrenatural toda depresión y desánimo que aún quedaba ahora mismo se va estos sentimientos bellos que llegan a tu vida son la manifestación de mi gracia misericordia y amor muchos milagros van a suceder el mundo a tu alrededor será sacudido de una manera poderosa la gente volteará a verte y sabrán que de ti emana mi luz majestuosa pero ten cuidado y guarda tu corazón de orgullo quiero demostrarle al mundo que puedo levantar al pobre y al necesitado al derribado y al rechazado al que habían apuntado con el dedo a quien habían enjuiciado y condenado sin ni siquiera conocerlo todo lo que viene es obra de mi poder yo soy el rey de gloria en mis manos tengo a tu familia y tu vida de ustedes he tenido misericordia recibe este amor con sencillez de corazón déjame bendecirte más porque así lo he decidido no ignores este mensaje quédate aquí escucha hasta el final que no te desanime ninguna distracción no dejes que tu corazón se llene de queja y frustración esta es una prueba para tu paciencia quiero ver que sabes escuchar recibir atesorar obedecer con fidelidad esta palabra santa que hoy en tu alma voy a depositar cuando te levantes cada día ven a escucharme sé que estás atravesando por muchas pruebas no tienes a veces ni energía para pensar pero en esto te tienes que esforzar y ser valiente una palabra de fe puede sanarte animarte levantarte y prosperarte inmediatamente es posible es verdad toma hoy la decisión de creer con todo tu corazón que te puedo cambiar con mi amor con mi ternura con paciencia con mis mandamientos y mis consejos puedo transformar este tiempo de tribulación en un día nuevo de felicidad y bendición eres muy importante para mí para mucha gente aunque algunos sean mal agradecidos y no aprecien tu cariño yo si veo tu esfuerzo admiro tu compromiso de amar sin recibir nada a cambio y escribo mi libro todo lo que haces por ellos no estás solo estoy contigo pero también tienes a una multitud numerosa de testigos que te ven te apoyan desde los cielos y desde la tierra ángeles guerreros listos para librar batallas y derribar enemigos para quitar piedras y obstáculos de tu camino existen personas que te aman y ruegan por ti tu nombre es mencionado ante mi presencia cada día yo di mi vida para que reciba salvación libertad y para que en medio de la aflicción goces de paz y seas feliz en los días que vienen voy a revelarte el poder que mi sangre tiene para traer bendición a tu familia y a ti te quiero ayudar pero me gusta ver tu actitud y tu deseo sincero de avanzar amo ver como te esfuerzas por el triunfo prométeme que vas a creer a mi palabra haz un compromiso de venir a oírme cada mañana y abre bien tus ojos pon mucha atención poco a poco notarás cosas nuevas y buenas a tu alrededor ha llegado el tiempo de que sepas quien soy y que vengas a mi presencia con todo tu corazón te amo te estoy dando mi mano créelo voy a cambiar tu vida vengo a recordarte que no estás solo ayer llorabas por esos problemas que llegaron de repente las cosas no salieron bien fuiste traicionado y abandonado por la gente esos que creías que te amaban te dieron la espalda cuando más lo necesitabas estás triste y te entiendo pero he venido a decirte que tus lágrimas tu llanto han llegado hasta el cielo hasta mi trono santo hasta mi trono santo aquí donde se decide tu futuro donde se sana toda enfermedad donde se resuelven tus problemas y donde te puedo consolar en tu quebranto no estás solo yo no te he abandonado aunque esas personas en quienes confiabas se alejaron yo sigo a tu lado y te sigo amando cada día más y así siempre va a ser tú tienes que vivir confiado de que yo estoy dispuesto a escucharte y que por el poder de mi sangre a mi trono celestial puedes acceder directamente aquí conmigo puedes traerme tus peticiones y yo estoy dispuesto a escucharte con paciencia y amor como te puede escuchar un buen amigo no te pido que dejes de llorar es mejor que llores y te desahogues que saques de tu alma todo lo que te lastima y así yo pueda llenarte de mi paz pero hay algo que tengo que advertirte después de tu llanto viene la alegría y tu felicidad será muy grande porque ha llegado el momento para bendecirte ya estás listo ya puedes valorar lo que te doy todas las cosas por las que has atravesado te han estado preparando para este tiempo tan esperado es el momento de que se abran las ventanas de los cielos y te lluevan sobre ti bendiciones gigantescas es el momento de que se abran las ventanas de los cielos y lluevan sobre ti bendiciones gigantescas y que ahí en medio del silencio puedas sentir mi paz y que no importa que la gente se vaya porque yo estoy contigo para abrazarte y consolar tu alma estás creciendo te estás haciendo más fuerte cada día me conoces más estás buscando mi rostro y mi palabra y para mí eso significa que eres leal sabio e inteligente cuando cuando hoy cierres tus ojos y pienses nuevamente en mis palabras vas a sentir como mi amor te abraza y te sana ya sabes que no estás solo mi presencia llena de felicidad tu alma antes de cerrar tus ojos cuéntame tus penas háblame de tus tristezas confíame tus frustraciones dime sin temor lo que piensas dime lo que quieras con sinceridad que yo conozco tus pensamientos y no me voy a enojar quiero que abras tu boca y con tus labios hables con confianza que mientras te desahogas tu corazón se llena de nuevo de paz y esperanza no perderás tu fe ni tu mente se llenará de temor mañana te levantarás lleno de agradecimiento por las bendiciones que tienes y por los milagros que en tu vida he hecho yo muchas cosas maravillosas están a punto de pasar todo es posible para aquel que se atreve a creer para los que son valientes en el momento de la prueba y no tienen miedo de dar un paso más de fe muchos milagros suceden para los que no enfocan su mirada en sus propias fallas para aquellos que realmente creen en mi misericordia en mi gracia y en el poder portentoso con el cual los puedo levantar cuando caen y tropiezan mi amor por ti es más grande que tus propios errores arrepiéntete de tus pecados y decide alejarte del camino de error de las malas amistades huye de los vicios que te mantienen atado clama con fe y con todas tus fuerzas ante mi presencia que con mi sangre poderosa voy a romper y destruir todas tus cadenas quiero que mañana te levantes feliz libre de toda atadura que al abrir tus ojos tus labios canten en alabanza y agradecimiento quiero que hagas las cosas con alegría y la fuerza que te voy a dar que reinicies tus sueños olvidados que sigas trabajando en muchos proyectos que habías abandonado confía cree en lo que te estoy diciendo y que no se te olvide te puse en un lugar donde tú puedes triunfar sé que estás viviendo en un tiempo difícil pero es el momento ideal para que seas prosperado y desarrolles todo tu potencial cree también en esto hija hijo yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así como tu alma crece prospera y se fortalece en mi verdad antes de cerrar tus ojos dime que me crees y habla en voz alta un fuerte amén no yo no 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 Gracias por ver el video.